Estamos acostumbrados a que los observatorios estén en altura. Los grandes ojos que tiene la astronomía en el mundo no están en muchos sitios. Están concentrados en los mejores cielos, en Hawái, en Canarias, en dos lugares del norte de Chile, en Arizona. En definitiva, los grandes observatorios del mundo buscan algunas condiciones en particular. Estar lejos de las ciudades para no tener contaminación lumínica. Necesitan de una atmósfera estable, que no tenga turbulencias, que no tenga humedad, que sea lo más finita posible. Por eso también buscan la altura. Pero no siempre fue así. En realidad, el primer astrónomo que buscó una montaña para ubicar un telescopio fue Charles Piazzi Smith, un escocés que nació en Nápoles y en 1856 eligió Guajara, en Tenerife, una montaña de unos 2717 metros de altura para montar el primer observatorio de altura que tuvo el mundo. Ya lo había dicho Newton allá por 1730, que un buen sitio para poner ese tipo de instrumentos era donde nos ahorráramos un poco de atmósfera, donde muchas nubes las tuviéramos por debajo de nuestro nivel. Muchas veces uno viaja a los observatorios chilenos, por ejemplo, y cuando sube la montaña una pequeña nubosidad baja queda por el piso del observatorio. El observatorio con un cielo mucho más limpio para observar. Así que la próxima vez que veamos las fotos de los grandes observatorios que hay en Hawái, en Canarias, en Chile, nos vamos a acordar de Charles Piazzi Smith, ese escocés que llegó a ser director del observatorio de Edimburgo, que nos legó esa magnífica costumbre de buscar las alturas para mirar mucho más arriba. ¡Gracias!